Estamos con Cristian Cartagena acá desde los juzgados de Paloquemado en el cuarto día de Plantón Solidario por el tema de los compañeros detenidos esta semana en el montaje judicial de los falsos positivos del Estado colombiano. Cristian, ¿hace cuánto está acá y cómo es su forma de solidarizarse con las personas que pertenecen a procesos sociales y están detenidas por el Estado? Yo vine hace dos días, primer día de Plantón y hoy, hace un par de horas estoy, acompañando porque considero que en medio de todo así, los grandes ríos de gente, esas cosas hay que acompañarlas. Yo soy activista ahí también de la universidad, del movimiento estudiantil, muchas de las personas que están detenidas las conozco, con ellos estuvimos en la AMAN y en discusiones. Sí, en la universidad también, peleando como siempre por la universidad, la universidad pública. A otros lo referencio por las redes sociales, a otros lo referencio por cercanía. Creo que ese discurso de que se, debido proceso y que se venzan en juicio, pasa por alto como que aquí las leyes tienen unas asimetrías, unas desigualdades. Y la verdad, la forma como los capturan, los cogen de lo que los acusan. Y salían más pruebas que uno dice como que, que la novia le dijo a Heiler que se fuera a explotar papás bomba y mis amigos del colegio me han dicho que soy guerrillero por celular, algún día me van a coger. Es como ese tipo de cosas que uno dice como que en medio de las incongruencias, pero sin embargo lo más importante es como la solidaridad con la gente que lucha. Como sea que luche, con la gente que lucha, con la gente que se levanta, porque en ese país hay mucho por qué pelear con ellos. Tal vez ahorita se va a esperar una estrategia jurídica, así, a que dé, a lo que marque. Tal vez estas movilizaciones no hagan nada más que la solidaridad, pero eso es importante. La solidaridad, la alegría de los que son activistas también, de los que pelean por este país, por la educación, por los animales, por las mujeres. Sí, como si no hubieran cosas injustas por pelear. Bueno, y están los medios de comunicación del oligopolio también. ¿Cómo ellos han contribuido también a la estigmatización? Pero siempre, es que esa gente es muy... Decía Vicky Ávila por ahí que ella consideraba, no, ella respetaba a la gente y básicamente no los estaba acusando porque lo que estaba diciendo era que se les tenía que vencer en juicio. Es decir, ella no les creía, pero no los estaba acusando, pero los tenían que vencer en juicio. O sea, un enjuiciamiento ridículo, hipócrita, por parte de los medios, que van y sacan fotografías del Facebook, de los compañeros, de las redes sociales, de donde sea que estén, entonces tenemos fotos en internet. Sí, y de una vez los enjuiciam. Una hipocresía de esas. Los medios con eso, con todo, estigmatizan. Los medios godos. Yo creo que a los medios, este país tiene que hacerles un juicio ético y político a los medios de comunicación. Y pronto. ¿Y hay algún mensaje para sus propios compañeros de la universidad que... para que vengan y se solidaricen? A los compañeros de las universidades públicas. Es como que... a los que vean que aquí realmente hay un germen de rebeldía, que pelear vale la pena. Que no tengan que estarse justificando el por qué pelear o el para qué hacer las cosas, sino que realmente tengan la disposición de... de emprender una actividad, sí, política y social de disputa, una vida más digna por justicia social, por democracia, por lo que sea, por lo que sea, ¿cierto? Pues aquí estamos. Hay que venir a hacer las cosas, no solamente acompañar. Puede ser desde aquí, desde las redes sociales, desde la formación de la opinión a partir de sus casas, sí, desde la participación en movimientos sociales. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí con los compañeros, acompañarlos en solidaridad, al menos en las campañas que están saliendo ahorita. Y en las actividades que sea que se convocan. Es como eso.